Carabalí Pa' ti amor Siempre soñé a mí la una chica tan bella Hermosa como la estrella Era la que pedí llorando Yo me tenía un guardado Tú mi complemento Deina de mis sentimientos Deina mi mundo de colores Yo te escribí una carta con mis sentimientos Tu amor como en los viejos tiempos Niña tú eres para mí Llegaste tú, mi sol, mi sol Me cambiaste la vida que no estés conmigo Llegaste tú, mi sol, mi sol Brillas como la luna pero eres mi sol Llegaste tú, mi sol, mi sol Toda una vida amor por vivir Llegaste de repente y de repente va pa' siempre Además estoy solando pendiente y siempre Contigo todo es arte y aparte haré por ti lo más importante Sabes que eres bella, sabes cómo es Eres punto y aparte Yo sí que siento fiel A Dios le pido que te cuide porque yo lo sé Se lo agradecería y lo haría con fe Lo quiero hacer a tu lado Lo hacebo en bicicleta Un café en la tienda Un tour por Venecia Te quedaste una vez Tengo y no lo entiendo No dejo de pensar que tú eres mi respuesta Lo nuestro es infinito Por siempre tú y yo unidos Al cielo estamos un títulos Y aún estamos un tico Sin ti no quiero nada Se siente un vacío en la casa Un fin de semana más Yo te escribí una carta con mi sentimiento Amor como en los viejos tiempos Niña tú eres para mí Llegaste tú Mi sol Mi sol Me cambiaste la vida Quiero estés conmigo Llegaste tú Mi sol Mi sol Brillas como la luna Pero eres mi sol Llegaste tú Mi sol Mi sol Toda una vida Amor por vivir Amarte eternamente Y cuidarte hasta la muerte Yo así caminaría Y tu mano tomaría A Dios le pediría Que tuvieras toda la vida Te sacaste de un camino gris Camino gris Estoy demasiado acostumbrado No quiero que te vayas de mi lado A veces me desespera la vida Y no siento nada Porque se me va la gana Si me falta tu mirada Oro por nosotros Y por nuestro futuro Seguro, te aseguro Dios no le falta a ninguno Lo nuestro es infinito Por siempre tú y yo unidos Al cielo estamos inscritos Y aún estamos juntos Sin ti no quiero nada Se siente un vacío en la casa Y un fin de semana más Yo te escribí una carta Con mi sentimiento Amor como en los viejos tiempos Niña tú eres para mí Llegaste tú Mi sol, mi sol Me cambiaste la vida Que no estés conmigo Llegaste tú Mi sol, mi sol Brillas como la luna Pero eres mi sol Oh, llegaste tú Mi sol, mi sol Toda una vida Amor por vivir Amor por vivir